Música 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 Arriba la Sota Cruz Este canto Con el aniversario De la Sota Cruz Aquí en un tecido De la Sota Cruz Con el aniversario De la Sota Cruz Echale Si acaso tu opinión Cabe en un sí o no Y no sabes ratificar Si puedes definir El odio o el amor A mi boca es ilusión No todo el rato negro es visto No depende de más Busca y aprende a distinguir La luna puede aparecer Son tus noches Apurados, labores, colegas bien Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.